Ahora voy a hacer una serie de videos y acá hay la clandecita blanca Esta es la bandera de Suiza A ver, café Suiza Bar Ya estamos ahí en McDonald's Sara Palabella Este es el inicio de ingresar a Miraflores Entonces vamos a ver que nos encontramos y veremos que es lo que sucede Esta es la parte del Parque Kennedy donde están todos los gatos A ver, empezaremos por ahí